Música Esto va creciendo Y usted lo percibe La fuerza del pueblo Sigue inerte libre Lo que estamos contemplando aquí hoy Es una demostración De una fuerza que ha actuado Históricamente en la República Dominicana Y que hoy hace causa Común con la fuerza del pueblo Para la conquista del poder En el año 2024 En beneficio del pueblo dominicano Música Que el pueblo nos dio Con ese crecimiento Que el pueblo nos dio Esto va creciendo Y usted lo percibe La fuerza del pueblo Sigue inerte libre Música